Hi friends, I'm Jessica and this is Easy English TV, the best way to learn English. Today let's learn excuses for not doing something. Así es, el día de hoy estudiaremos excusas para no hacer algo. Comencemos. Bueno, una excusa muy popular. I'm too tired. Sorry, but I'm too tired. Otra de las excusas que podemos utilizar es estoy ocupado. ¿Cómo digo ocupado en inglés? I'm busy. Pero también podemos decir estoy demasiado ocupado. Que sería I am too busy. Ahora, ¿qué pasa si nos invitan a comer y justo habíamos terminado de comer? Entonces, estamos satisfechos, estamos llenos. Entonces, nuestra excusa esta vez será I'm full. Estoy satisfecho, estoy lleno. ¿Y qué pasa si no estamos hambrientos? Entonces, diremos I'm not hungry. I'm not hungry. Es decir, no tengo hambre. I'm not hungry. Alguien nos invita a algo, entonces queremos rechazar dicha invitación, pero de una manera educada, cortés. Pues entonces diré I'm not hungry. I'm sorry. Ok, ¿qué pasa cuando nos invitan a un evento y por A o B motivos no podemos por cuestiones de tiempo? Entonces, si el evento es muy temprano, diremos sorry, but it's too early. Disculpa, pero es muy temprano. ¿Y qué pasa en el caso opuesto? Si es muy tarde al evento al cual nos están invitando. Pues en ese caso diré sorry, but it's too late. Disculpa, pero es muy tarde, es demasiado tarde. Ok, early and late. ¿Qué pasa si nos invitan a un lugar donde hace frío? Pues entonces diremos no, sorry, but it's too cold. It's too cold. ¿Y qué pasa si nos invitan a un lugar donde hace muchísima calor? Pues diremos sorry, but it's too hot. Ok, friends, that's all for today. Those are some excuses for not doing something. Esas fueron algunas excusas para no hacer algo. ¿Cuál es tu excusa favorita? What's your favorite excuse? Don't forget to write your favorite excuse on the comments. Don't forget to subscribe if you are new in the channel. And don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter. See you next time. Bye-bye. Stay care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you need only one.